Nosotros como miembros participantes de la mesa del río Chocancharaba, que hemos estado trabajando durante la mitad del año pasado y los comienzos de este, vemos como muy auspicioso, muy positivo, que la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura venga a tratar el proyecto de reserva, que es uno de los pilares y uno de los frentes de trabajo más importantes que tenemos entre las 15 instituciones que conformamos la mesa y en las cuales la universidad es la referente más importante. En esta presentación, ¿cuáles son algunos de los aspectos que se concentran, los más importantes? Bueno, acá lo que vimos es primero una presentación institucional del trabajo que venimos realizando como mesa del corredor. También se hizo a cargo de docentes de la universidad una presentación técnica de los problemas del río, los alcances, el problema de la región del espinal, cuáles serían las potencialidades de esta reserva y puntualmente cuál es el área de cobertura, las 220 hectáreas aproximadas y la relación con la reserva del espinal, que es la reserva de 7 hectáreas de la universidad. Sobre eso, posteriormente, y lo que está ocurriendo en estos momentos, está iniciando un debate acerca de las posibilidades, formas de financiamiento, límites finales. También están participando de esta reunión secretarios y vocales de la Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos del Gobierno de la provincia. Y luego de esta presentación, ¿qué pasos siguen hasta la aprobación del proyecto? Bueno, es muy importante que la comisión de la legislatura esté en territorio. Nosotros hoy, aparte de tener esta reunión en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, vamos posteriormente a visitar la reserva en terreno para saldar todas las dudas que puedan tener los legisladores. Tiene un tiempo de sesión, de tratamiento dentro de la comisión, donde se presentan todos los anexos, la información que falta, que es complementaria, y sobre eso, una vez, esperemos que sea así, tenga el visto bueno, se baja la legislatura para su aprobación final.